Hola, ¿qué tal? Amigos y amigos, ¿saben lo que tengo acá? Miren, me está para acá. ¿Esto saben qué es? ¿Ustedes? ¿Se ve ese trasluce? No. Esto es algo que seguramente va a sorprender a un gran amigo que tengo, pero es por sobre todas las cosas un gran ser humano y un gran profesional que se toma con mucha seriedad las cosas. Yo siempre digo que el mejor jurado es la gente, el mejor crítico. La mejor crítica viene de la gente, por más que hay muy buenos críticos, pero la gente es el mejor crítico. En estas elecciones a nivel popular que se hicieron a través del canal Nuevo Cine Uruguayo eligiendo mejor actriz del año, mejor actor del año, mejor músico del año, mejor artista del año. En definitiva, la gente eligió. Y yo estoy muy agradecido porque la gente me haya elegido a mí como el mejor músico, porque tuve una competencia muy leal con mi gran amigo Odín, este gran cantautor Odín, esta gran persona. Y la gente votó muy bien, visualizó mi ventanita y aceptó que la música que yo vengo realizando desde hace más de un año precisamente para la película Sonido Ambiente, El Regreso del Terror, era la que tenía que ganar. Así que muchas gracias a la gente. Pero yo no puedo desconocer cuando hay un tema musical que realmente llega, que está muy bien hecho, que se ha puesto el corazón, y que llega la gente y que la gente lo escucha y le gusta. A mucha gente le gusta esa música. Y yo me estoy refiriendo al tema musical Una Noche en la Ciudad de Odín. Me estoy refiriendo a ti, de ti, Odín. De ti estoy hablando, amigo mío. Y bueno, cuando se propuso hacer estas ventanitas para que ustedes, para que la gente votara, fue de la forma en la cual yo podía participar. Si bien en otros años los actores me eligieron como mejor actor del año, que estoy muy agradecido, siempre se decía cómo se puede hacer para que también Fernando Moreno participe. Y la idea surgió de que la gente votara en las ventanitas haciendo reproducciones. Para que tuviera más reproducciones, era el que ganaba. Y bueno, yo tuve un montón de reproducciones ilegalmente. Realmente me dieron esa posibilidad de ser el año pasado y este, el mejor actor, y en este año el mejor artista del año, y también el mejor músico y la mejor música que se presentó en sonidos bien. ¿Pero por qué tengo esto destacado? No, porque es la primera vez que se dice sobre un premiado y sobre un premio. Y esto es algo que decidió el canal Nuevo Cine Uruguayo. Y quienes hablan también. ¿Por qué? Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una realidad innegable. Odín es un gran profesional. Para mí, Odín, y para todos, es la revelación musical del año 2013. Hay muchos premios más para entregar. En los premios, valga la redundancia divina providencia del canal de Nuevo Cine Uruguayo. Premios que el canal considera deben ser entregados, más allá de los que fueron elegidos por ustedes. Pero acá tengo un premio muy importante. Y es precisamente el premio, y soy redundante, pero permítanme serlo hoy por hoy, a la revelación musical 2013, que es para mi amigo Odín, con su tema Una Noche en la Ciudad. A ver si la cámara enfoca. Mi cara no importa. Lo que importa acá es que se vea algo de lo que es el premio, que tiene precisamente el sello del canal Nuevo Cine Uruguayo. Y es sobre todo lo proyectado, estos premios, en el canal Nuevo Cine Uruguayo. Es sobre todo lo proyectado en este canal, que tiene más de 202.000 visualizaciones en casi 20 meses. Gracias a todos, de corazón. Gracias Odín, porque te mereces este premio. Acá no se dan premios por compromiso. Los premios que se dan, es por merecimiento, Odín. Así que acá tenés tu premio. Te espero el 4 de enero del próximo año 2014, para recibir este premio a la revelación de la música 2013, sobre todo lo proyectado en el canal Nuevo Cine Uruguayo. Y también, por supuesto, para recibir un aplauso como este, pero multiplicado por todos los que vengan a la gran fiesta de los premios Divina Providencia. Tú te lo mereces, Odín. Sos un gran profesional. Y realmente estoy orgulloso de tenerte en la producción. y de tenerte en diferentes otras producciones. Y espero nuevo material, Odín. Sé que estás trabajando en eso. Tenemos que conmover y revolucionar a toda la industria discográfica del Uruguay. Y sé que vos lo podés hacer. Yo confío en ti, Odín. Te quiero mucho de corazón. Y también a ti, te deseo una muy feliz Navidad. ¿Cómo te lleva el calor? Yo acá en estudios, realmente, lo notarán a través del HD. Estoy todo sudando, transpirado. Hace mucho calor. Hay días de 32, 33 grados. Y dice que va a ir en aumento la temperatura con el verano más caluroso. De los últimos 30 años. Odín, que tengas un gran verano, una gran Navidad y un gran año 2014. En donde todos sean éxitos para ti y bienaventuranzas. Un abrazo muy grande, amigo. Y te deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.